Los lunes me pongo muy bonito, les digo, hoy me pasé, hoy me pasé y lo digo porque hay que tener amor propio, pues, ¿no? Entonces yo cuando estoy muy churro, lo digo, y hoy, conmigo ¿Qué pasó ahí? Era mi momento de churreza y aparece... ¿Vos te has puesto churro porque yo iba a venir? Eso es, me parece que esa es la verdadera, la verdadera razón Me gusta esa cadera que se mueve, me gusta esa caderita que va de derecha a izquierda No te culpo ni un minuto, tenés toda la razón Y si yo te gusto, te felicito Qué bueno, la invito al escenario Escenario que cuando usted llega a Chitoca, diga de ser nuestro para ser suyo Ay, muchas gracias, bebé Siempre está en hospitalarios Y amiga, Chitoca De todas maneras, yo pienso que él no trata así a todas las mujeres Es conmigo que tenemos una conexión especial Es correcto ¿Y sabes cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo? Ay, no, ay, no ¿Cuándo está cerca de mí? Sí, sí pasa Chitoca ¡Chitoca! ¡Chitoca! ¡Fuerte! Lo pone nervioso Eso es lo que yo me gano también con los hombres Mira cómo me aprieta Es que tiene que ser todo agresivo ¿Le gusta la agresividad? Es que vos ya no me di tu fuerza ¡Ay, no! Estamos muy cerca Yo vi una película Kids se llama ¿Qué? 90-10 Cuando alguien se acerca 90% de la distancia entre su boca y la mía El 10% lo pone la persona que está interesada en dar el beso ¿Cómo nos vemos? Pues si somos perfectos Se complementan ¿Dónde el uno? ¿Muy cerca todo eso? No, no tanto Y hasta con su envidia Te recuerdo que para carnaval vos te prendís No, 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 no No hay la necesidad de hablar de esos temas acá Es que no me gusta cuando me empiezan a toxiquear Toxiquear ¿Cómo está hermana linda, hermosa, la chica, la molina como siempre? ¡Feliz de verla! Chitoca, vengas que aquí al centro, por favor La comelindo, eso apodo La comelindo, eso apodo algo ¿No sabía? Oye Cómo rico, no le voy a mentir Claro, se nota, se nota La comida, la gastronomía, la salud es muy buena Yo creo que tenés buen gusto Es verdad, sí, gracias He aprendido la mejor, creo Eso es, eso es Es bueno ¿Cómo le va? Es que yo siempre me escucha Día de la mujer boliviana Sí Mañana, Día de la mujer boliviana Día de la mujer boliviana ¿Qué te gustaría pedir? Un deseo en el Día de la Mujer Ay Creo que una semana libre para irme de viaje Ah, sin mochila decimos Sin mochila, yo entendí Entendí perfectamente Vamos a trabajar, ¿no? Queremos comunicarle al canal y al otro tóxico ese Que la dejen una semana solita Que se vaya, por favor Se lo merecen Se lo merecen Es lo que yo siempre le digo a toda la gente Sí Un excelente regalo para las mujeres Es que ustedes desaparezcan ¿Cómo? Que se lleven a los muchachos Llévense a los niños No Y déjenlo en paz O sea, usted, digamos, le haga una pregunta ¿Preferiría que yo no esté acá? No, vos no Vos sí podrías quedarte Muchas gracias Me refiero a los que están en mi casa Ah, ok Ay, chichito acá ¿Por qué creen que todo el mundo quiere llegar a su casa y queda lo mismo? Que el marido se vaya, se lleve a los hijos Es el mejor regalo que le pueden dar a una mujer Por favor, tómenlo en cuenta Páguenle un viaje Dejela tranquila Claro Es una buena opción eso, ¿no? Hay un montón de cosas que celebrar Porque vos sabés que la mujer boliviana es única Y tiene un montón de características Sí, sí, sí ¿Como cuáles? Por ejemplo, la mujer boliviana no pierde nunca en la vida ¿A más? Una discusión No pierde, eso es verdad No pierde una discusión ¿Usted qué dice, Ian? A vos te pueden acusar delante de sus propios dos ojos que te han visto Y uno se lo niega Y listo, es verdad Mire cómo me hace dar cuenta de eso ¿Y sabés qué? Y brava todavía, ¿no? No fuiste vos, o qué O le vas a creer más tu ojos que a mí No fue, y no fue, y no fue Estás loco, y estás loco Y así uno Escuche bien lo que está diciendo Esas características son reales Y por su integridad física y mental Tómelas en cuenta Tómelas en cuenta porque es real ¿Otra? Otra de las cosas muy bonitas que tenemos Las mujeres bolivianas Bolivianas Somos campeonas nacionales O sea, somos campeonas mundiales de remo ¿De remo? Con el camba que no sirve uno la rema y la rema y la rema Te tocó el peor Tengo que corroborarlo Cholero, borracho Le toque tierra Y ahí va uno Y dale Campeona de remarla, dice Qué cosa bárbara Bueno Impresionante Impresionante Oye, porque uno conoce gente así, ¿sí o no? Todas conocemos por lo menos una amiga, una prima Que uno se pregunta ¿Cómo puede seguir con ese camba? Y ahí está ella, reme y reme Así son Es tremendo ¿Alguna otra característica? ¿Otra característica? Bueno, hay muchas Hay muchas Pero una de las que más me gusta, por ejemplo Es que somos excelentes amigas Yo a Dayana le conozco 45 cortejos Pero cuando la veo con uno Cuando la veo con uno Le digo a ese cachorro Primera vez Que ella me presenta a alguien Increíble ¿Sabes qué? Empieza a desconfiar de las mujeres Así somos Así somos las mujeres bolivianas Lo pueden ver a uno Con todo su ganado Pero a ese Uno le dice Nunca la había visto tan enamorada Increíble Increíble Como la tened Como son cómplices Mentirosas Llámale como querrán Son características únicas De las mujeres bolivianas Únicas Alguna vez que a mí me presentaron Como que si hubiera sido el primero Resulta que había una fila atrás de mí Ajá, ajá ¿Para qué te voy a mentir? ¿Sabes qué? Chistocas Qué desgracia lo que me vengo a enterar Bueno Lo siento Yo no te puedo mentir Y quiero felicitar Con un homenaje hermoso Mañana iniciamos la nueva temporada De mujeres bolivianas Mujeres ¿Qué es una nueva temporada? Una nueva temporada que se llama La reina del show Porque es reina del flow Ahí en Netflix Pero la reina del show Estará en clandestino Todos los jueves Mañana porque es martes Y es martes de estreno Por el día de la mujer Tenemos un show súper especial Al cual ustedes están cordialmente invitados Deciré con su comunidad Con su iglesia Todos van a ir Así que nos vemos ahí 9 y media O'clock arranca Vamos a ir Me parece que mañana Se va a dar esta situación Va a una mesa del mañanero Estuvo por Están todos invitados Y el jueves Porque ya mañana te cuento Sol out Sol out Pero hay un capito para nosotros Sol out No pues hay una mesa Inclusiva Sol out Mañana sol out Pero el jueves Hay entrada para el jueves Así que el jueves igual se anota Muchísimas gracias La reina del show Nueva temporada Y bueno Empezamos las reservas Mañana sol out Todo Pero llame Llame porque va a haber Todas las semanas Si loca va a estar Por supuesto con la reina del show